Hola, buenas tardes, bienvenidos todas y todos. Soy Isabel Caldú, seré subtutora durante este mes, en este curso que comenzamos el día de mañana, martes, denominado Construyendo Juntos la Autogestión del Aprendizaje, su práctica en los ambientes mediados por la tecnología. Me da mucho gusto estar hoy aquí. Y estoy con Indira Ochoa, que al ratito nos va a dar unas indicaciones sobre la forma de trabajar también y que nos estará acompañando durante todo este mes. Bueno, como ya les mencioné, el curso comienza mañana, martes, y va a durar cuatro semanas. El objetivo de este video es darles un pequeño viaje por todos los módulos del curso para que puedan ustedes empezar a explorarlo y no tengan inconvenientes en los contenidos. ¿Cuál es la idea del curso? La idea del curso es que puedan ustedes mismos vivir la experiencia de la autogestión del aprendizaje y a partir de poder interiorizar el trabajo en su propia práctica puedan después llevarla a los alumnos, a los estudiantes y para promover esta competencia de autogestión que es tan importante en el nuevo paradigma que estamos viviendo, donde la educación está centrada en el estudiante. Y cuando decimos centrada en el estudiante, también implica que el alumno toma autonomía de cómo estudia, en qué tiempos, se hace responsable de cuál es su camino, cuál es su proceso, y esto de alguna forma hay que propiciarlo, apoyarlo, porque venimos de un sistema donde el maestro tiene la autoridad. Entonces, bueno, creemos que en estos momentos es fundamental para los alumnos y también para los maestros poder autogestionar su propio aprendizaje. Ok, ¿en qué consiste este curso? Bueno, va a haber muchas lecturas muy interesantes, unas son obligatorias, digamos, o no optativas, y otras que van a tener la posibilidad de complementar a aquellas personas que tengan más tiempo o que les interesen ciertos temas a ahondar más. Después también va a haber mucha actividad práctica. Acá Indira nos está moviendo la pantalla para que ustedes más o menos vayan viendo lo que yo estoy diciendo y después se puedan meter. Estamos aquí en un mapa de contenido que ustedes van a tener posibilidad de poder entrar y poder entrar a diferentes actividades que tenemos. Bueno, aparte de la lectura va a haber mucha actividad práctica, porque lo que se trata es de que no solamente tengan los conocimientos, o sea, la parte teórica, sino que lo puedan llevar a la práctica concreta. El módulo, el curso consiste en cuatro módulos, que ahí lo estamos viendo. El primero es educación en línea, características y particularidades para aprender de manera autogestiva. Y se trata exactamente de poder hacer como una pequeña introducción a este ecosistema natural de la autogestión, que es la educación en línea. El segundo módulo se denomina la autogestión en el aprendizaje, y aquí estaremos trabajando con los indicadores principales que se maneja en la autogestión, que son la autorregulación, donde van a poder regular tiempos, espacios, procesos. Después está la motivación, que no solamente es la motivación intrínseca que ustedes tienen, eso los hace estar aquí o mañana, pues, en este curso, sino también la motivación que el propio tutor o maestro propicia en los estudiantes para que puedan ir más allá. Y por último, la metacognición, que es esta manera donde nos damos cuenta de qué manera y cómo aprendemos, ¿no? Y lo vamos a hacer por medio de reflexiones. Entonces, el módulo 2, el módulo 3, se denomina Tecnologías de Información y Comunicación, que son las famosas TIC, y la autogestión. Entonces, aquí vamos a tener la oportunidad de explorar un gran mapa de herramientas, y ustedes podrán elegir al menos dos y trabajar con ellas. Este es un módulo muy práctico y que yo espero que también sea atractivo para ustedes. Por último, el último módulo es la integración, donde tendrán que, una vez que ya tienen los conocimientos y las habilidades adquiridas, tendrán que plasmarlo todo en una actividad de aprendizaje dirigida hacia sus alumnos y hacia el curso específico que estén desarrollando en la universidad. Entonces, bueno, estos son los cuatro módulos con los que vamos a trabajar. También vamos a tener unos fuegos permanentes, que son el fuego café, donde podrán hacer cuestiones más sociales, podrán hablar de cuestiones que no necesariamente sean las del curso. Es una forma de conocernos y es una forma de hacer esto un poquito más ameno. Bueno, el fuego dudas, donde podrán plantear todas las dudas que vayan surgiendo, y con la idea yo voy a contestar, me voy a dar 24 horas, digamos, como máximo para contestar. Sin embargo, a veces, de eso se trata también, estamos trabajando entre todos, si alguno de ustedes conoce la respuesta y puede contestar, adelante, ¿no? No se trata de que el maestro se haga cargo o el tutor de todas las respuestas, sino que entre todos vayamos construyendo el conocimiento. Y por último, por principio, el fuego presentación, que es lo primero que van a hacer, que ahí es donde todos nos vamos a presentar para saber quiénes somos y cómo nos presentamos, cómo es nuestra vida, en términos generales, ¿no? Lo que quieran contar para conocernos un poco más. Bueno, esto es en general el curso, como les dije, va a durar cuatro semanas, y lo que me falta decirles es que hay un espacio de materiales compartidos, donde la idea es que si alguno tiene algún material que no está en el curso y considera que es importante para todos, pues que lo comparta para hacer trabajo colaborativo y que todos podamos trabajar con ello. Esto es en general. Ahora, gracias Indira por ayudarnos a completar estas indicaciones del curso. Ah, con mucho gusto, Isabel. Pues yo formo parte de la Dirección de Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías y solamente para complementar y apoyar en este pequeño video a Isabel, quiero comentarles que este curso tiene sus particularidades en cuanto a la participación de ustedes. Van a tener actividades, pues, individuales, como pueden ser la revisión de lecturas, la investigación de algunas herramientas, pero también un fuerte componente de este curso son las actividades donde tenemos interacción y van a encontrar estas en cada uno de los módulos. La parte de la interacción es súper importante porque cuando nosotros podemos conversar o discutir con otros, pues realmente se enriquece mucho lo que estamos construyendo. Entonces, uno de estos ejemplos lo vamos a encontrar a través de los foros que hay en este curso, como puede ser este foro de aquí, donde ustedes podrán colocar un mapa conceptual que se les pide, pero no se queda ahí la participación. Es muy importante que ustedes contribuyan con comentarios, con opiniones, con sugerencias de mejora a los trabajos de sus compañeras y compañeros, pues esto enriquecerá mucho el aprendizaje. Y de la misma manera, pues el curso es muy completo en términos de evaluación, ya que las actividades en algunos momentos van a requerir esto que se llama heteroevaluación, que es donde hay un experto evaluador, pero también tenemos actividades de autoevaluación que tienen que ver más con la reflexión personal y sobre todo actividades de coevaluación que implican un poco esta parte de lo colaborativo, pero desde el punto de vista de evaluar el producto de uno de mis compañeros para hacerle sugerencias muy específicas de mejora. Es decir, la evaluación no recae en una sola persona en este curso, sino en los tres puntos que acabo de mencionar. Así que será muy importante pues estar presentes, estar interactuando, les sugiero que se conecten de manera frecuente al curso para que así pues lo mantengamos como muy vivo y muy constructivo entre todos. Y pues creo que con eso terminamos las indicaciones de inicio. Muy bien, muchas gracias Indira. Nada más para completar lo que acabas de decir, los foros siempre van a abrir los días martes y van a finalizar los días lunes a las 23.30 horas. Entonces es importante y es parte de su trabajo de autorregulación en cada actividad que está indicado, que no pierdan estas fechas, porque si no, pues ya no se da esa actividad motivo de calificación. Entonces, bueno, nada más yo los estaré acompañando, les iré avisando las fechas de cierre, pero ustedes también tienen que ir a partir de esto que está mostrándoles Indira, que es el cronograma, pues seguir haciéndose cargo de sus propios tiempos de trabajo. Bueno, pues solo resta desearles que este sea un buen curso, que entre todos podamos aprender y que podamos terminar después de estas cuatro semanas con unas competencias de autogestión más desarrolladas. Buen curso. Gracias Indira. Hasta luego.